¿Cómo anda la banda? Espero que estén todos muy bien. El día de hoy tenemos competitivo, vamos a estar reaccionando a top de STD, de Stadware. Equipo que quedó en el top 2 del Mundial de Pugmóvil de 2023, si mal no recuerdo. Vamos a estar reaccionándolo, vamos a darle play. Como ya saben, no hacemos intro para que ustedes me pongan un like, pero sí les quiero recordar que en la descripción va a estar el canal del querido top. Y si les gusta la reacción pueden dejar... ¡Qué seguimiento! Un me gusta. Si recuerdan un poquito, Stalware en el Mundial de Pugmóvil, las primeras dos semanas fue... Yo dije, este equipo sale campeón sí o sí. La diferencia que salió con el resto de los equipos era increíble. Después normalizó y sí, en las finales empezó a picar para arriba. Y si mal no recuerdo, quedó segundo. Segundo de todo el mundo, es una locura. Vamos a estar viendo bastante competitivo, chicos. Recuerden que, si mal no recuerdo, abril me parece que arrancan las preliminares para poder acceder al Open, que se va a hacer en Brasil. Un Open que va a haber un montonazo de equipos buenos. Hay equipos que ya están clasificados, como es el caso de S2G, como es el caso de Alpha. Pero hay otros equipos en todo el mundo que tienen que acceder a ese torneo. Y la forma de acceder es a través de la Super League, que la vamos a estar obviamente reaccionando, que es así la va a estar jugando Team Queso. Si mal no recuerdo, arrancan en abril o a mediados de abril o en principios de mayo. Le voy a estar dando bien la data. Pero ya todo el competitivo se empieza a mover. Todos los jugadores del competitivo empiezan a subir contenido. Y vamos a estar metiéndole mucho contenido de competitivo hasta que salga, hasta que venga la... Haciendo como una previa hasta que arranquen estos torneos, que obviamente lo vamos a estar viendo en vivo por todas las plataformas que haya. Vamos a ver si incluimos un poquito de TikTok también en los vivos. Bien. Rompe, ¿eh? Yo no sé si... Bueno, obviamente es por la práctica y obviamente es por la calidad de los jugadores. Pero el no llevar la mira asistida literal... que los disparos a las cabezas son mayores. Eso me lo puede... Cualquiera que use mira asistida, de los beneficios que te va a decir de no utilizarla, es eso mismo. La cantidad de head, si sos bueno, es muy mucho mayor a usando mira asistida. La mira asistida te baja un poco la mira al pecho y... y lo otro queda libre. Tiene un HUD a cinco dedos. No es un HUD complicado, es un HUD normal de cinco dedos. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Ya todo el mundo competitivo se está pasando los cinco dedos. Yo veo algo innecesario. En realidad el paso de cuatro dedos a cinco dedos no lo veo tan necesario. Pero bueno, la mayoría de los competitivos se están pasando. ¿Qué seguimiento, boludo? Con un escarrele con mil de puntos. ¡Qué animal! ¡Volvió y le tiró por encima de la piedra! ¡Ojo! ¿IHC? ¿IHC? ¿Campeones, no? ¿O era ICH? ¡Oh! 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 ¡Ay, boludo! ¡Creí que lo ha pasado! Me gusta esto ver un... ¡Vamos! Me gusta verlo con algunas armas un poco diferentes. Es un jugador que... Bastante... Polirubro el pibe. Lo estamos viendo... No lo he visto con escopetas, eso sí. Lo he visto más que todo... Tiene como una especie de función de media distancia. Él usa muy bien lo que es el spray. Con... Con M4, con escarrele. Lo he visto más que todo... Su highlight... Ese tipo de... De contenido... O de... Estamos viendo ahora sí con un poquito de mini. Interesa, me gusta. ¡Oh! No lo hemos visto tanto en cuerpo a cuerpo. Si ven las armas... Suele llevar ese tipo de armas. No lo he visto, por ejemplo, con una DBS o con una UMP. Seguramente hay otros jugadores dentro del equipo que... ¡Ay! La que te ha roto. Te digo que te ibas al Sopi. Bueno, francotirador. Ya estamos viendo que es un jugador de... De... De media distancia. ¡Finishing! ¡Ay! Bueno, y tiene una calidad para esquivar escopetazo que... Bueno, UMP ahí. Ha cambiado la mira. Seguimos con la reacción de top. Habíamos dicho en las anteriores highlights que no estaba usando mucho... DBS. Y acá lo estamos viendo con DBS. Un poquito a ver cómo mueve. Obviamente es un Sunhawk. Que... Requiere un poquito más de armas de corta distancia. Acá no sirve llevar un... Un DMR, una Mini, una SKS. No sirve porque... La M4 cumple la función de ese tipo de armas ya. Ojo, le quedo uno atrás. Algo que no había visto en el anterior video es que lleva... Eh... Un disparo de pulgar que muchas veces... A ver, lo voy a ver acá. Sí. El disparo de pulgar... Muchos jugadores competitivos los estoy viendo que lo usan para el disparo con escopetas también. No solamente usan para tapear en una Mini o en un DMR. Sino que también lo usan para las escopetas. Te puede dar una mejor puntería. Lo único que no... Que haz full giro, ¿no? Todo lo que es el movimiento de mira lo vas a tener que hacer con el giroscopio y no vas a poder hacer... Bueno... Bien. Buen seguimiento ahí. Me encanta hacer eso cuando ponen cámara rápida y quedo como un pelotudo. Después cuando me veo digo... Qué pelotudo que sos. Y después me digo... Eh... Ya está. Bueno... Raro cambió la por... Uff... Parado, ¿eh? Parado, ¿eh? Lindo, ¿eh? Lindo, lindo que lo pongo hoy con otras armitas, loco. No, 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 no. ¿Qué es eso? Bueno, Adeto. Inicio de partida. ¡Uy! ¿Cuánto...? Bueno, 100 MMS. ¡What?! boludo yo veía que había uno abajo por qué no le disparaba creo que estaba terminando de recuperar o bueno gente llegamos por acá a finalizar lo que fue la reacción a top si tienen algún otro jugador competitivo que esté subiendo contenido me lo pueden dejar ahí en los comentarios si les gusta obviamente pueden dejar su reacción ahí su reacción su manito para arriba y obviamente en la descripción va a estar el canal de todo para los que quieran seguirlo vamos a estar metiendo bastante competitivo se viene lo como dije antes el año competitivo está a punto de arrancar después le voy a dar la fecha exacta donde va a estar jugando team queso y donde vamos a estar viendo todo el contenido en vivo pero bueno van a ser reacciones que vamos a estar metiendo con jugadores competitivos haciéndole la previa a todo el año de pungo y el compi que se viene así que espero que les guste y que apoyen esta mini serie previa al competitivo me voy despidiendo por acá ahora sote grande a todos y ¡Gracias!